3, 2, 1, Wolf Team No, ni me imagino, mejor Pedro Gómez, ok Compremos, bueno, para un día nada más Compremos, compremos Bueno chicos, cerramos esto Ahí lo tenemos, a ver, probemos, veamos A ver Ajá, wow, el lobo sí que está bueno, eh Bueno, creo que le falta algo chicos, no sé Para que sea todo nuevo Pero, espera, buscamos, no Bueno, para que se vea todo bien elegante El lobo, compramos el tattoo, este tattoo A ver, lo compramos todo por un día chicos Lo vamos a probar, lo vamos a probar, ok A ver Equipamos todo Oh, está bueno, eh, miren, miren los palmitos Miren el personaje Miren, este personaje está bueno, eh O sea, es medio cyber, ¿no? Y bueno, el lobo, para que ni hablar Está bueno ese lobo, eh El tatuaje queda muy bien en su espalda Tenemos las garras, tatuaje, el personaje Como que ya estamos preparados chicos Miren, 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 comencemos Ahora probemos en una partida chicos Probemos en una partida, a ver cómo Veamos, veamos cómo, cómo es el lobo El personaje Veamos un poquito el ajo Bueno, no importa, vamos, vamos Vamos, probemos Wow Wow, esto sí que está bueno, eh Está buenísimo Puto Bueno, empezamos un poco mal, eh Bueno, no importa, no importa Vamos, nuevamente chicos, vamos Vamos, comenzamos en último lugar La fotito, la fotito Una miniatura Bueno, ahora sí, ahora sí chicos, ahora sí Vamos, vamos Wow Vamos chicos, atrevemos a uno Una gata, oh, la gata también Está buena, eh Bueno, no importa Muere puto, muere Carajo, cómo se escapa, cómo se escapa No importa, vamos, vamos, atrevemos Esta puta Se muere, bueno, bueno, vamos, vamos Ven Muere puto, muere, muere Se murió igual Vamos Vamos Acá, acá Mátalo, mátalo Bien, bien, vamos, vamos, vamos Corre al labito, corre, corre Ahí lo vemos, ahí lo vemos, vamos, vamos Atrevemos Carajo Bueno Bueno, bueno A ver Otra vez, vamos chicos, vamos 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 300, 300 Vamos por esto No hay tiempo Bien, vamos, vamos Otra vez Ahí está, ya lo vimos, ya lo vimos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Corre al labito, corre, corre Ahí lo vemos, ya lo vimos, ya lo vimos Arriba, está arriba Vamos Ahí están todos Qué carajo Atrapalo, atrapalo Bien Mere, qué carajos Puto me mató Vamos, vamos No importa Nuevamente Vamos Vamos Bueno, este truco chicos Lo aprendí así en un videito No me importa Bueno No me salen todos los trucos Vamos, vamos Vamos Ahí lo vimos, lo vimos Vamos Vamos por él Vamos por él Muere, muere Que carajos En serio En serio Bueno, bueno Ok, vamos nuevamente Muere, muere Muere, muere Bien Se murió Vamos, vamos Vamos Como ruge el lobo, eh Como ruge, eh Vamos, vamos Vamos, muere Muere Que carajos Como se Vamos Vamos No Vamos, puto Muere Que carajos Que hora Te mueres Bien Muere Vamos Corre, corre, corre Vamos Ahí Ya está Ahí está Nuevamente Nuevamente Vamos Por eso Wow ¿Vieron eso? La muerte del lobo Como se tira Épico Bueno No importa Vamos Vamos Como que estamos Todo Rojo, eh Todo Todo Diabólicos Con un tatuaje Y todo El tatuaje Y las garras Así que Bien Está bueno, eh Sería paja Que tenga Un especial ¿No? Un especial Ácido rojo Que se yo Sería buenas Bueno, no importa Pero sí Está bueno Está bien duro El personaje Lo siento Lo siento Duro, eh Bueno, chicos Bueno, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Atrapalo Atrapalo Carajos Como corre Muere Puto Bien, bien Vamos, vamos 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 Chicos Vamos ¿Dónde está? Vamos, vamos Atrapalo Atrapalo ¿Qué carajo? Me falta pulso Me falta mucho pulso Vamos, vamos Me encanta como ruge el lobo Chicos Vamos 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 Sube Muere Puto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos 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 Muere Muere Sí Bien Vamos Vamos Estamos Segundo lugar Segundo lugar Pues no nos emocionemos Chicos No nos emocionemos Hijas de tu Granfruta Vamos 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 Ay, la letrita Para recibir algún Degar Muere Puto Bien Vamos Vamos Muere Madre mía Tu cuerpo se me mató Muele gata Muele Vamos, vamos Hay uno, hay uno Vamos Atrapemos Atrapémoslo Vamos ¿Vieron cómo corre la gata esa? Parece un corre camino Corriendo así Muere Puto Muere Vamos Vamos Muere Que carabos Hay algo que me estoy dando cuenta chicos Que el lobo no resiste a las balas Será fuerte en lobo lobo Pero en las balas no No sé si será Sí, es el personaje chicos Definitivamente es el personaje El lobo lobo Está bueno Debaja Bastísimo 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 Pero miren Como ven Como vieron No resiste mucho a las armas La chica Mucho menos a las mangas que usan otros No No TX Peor El lobo se muere rápido Este es un lobo agarrado Un lobo agarrado Vamos Parece un gorila En comparación de los otros lobos No importa Vamos Vamos Es una máquina de matar Las máquinas Es así Vieron chicos Vieron Como pueden ver El personaje no resiste tanto a las balas Bueno Ganamos Segundo lugar Bueno No importa Vamos Bueno gente Espero que les haya gustado el video De ser así Dale like Comparte en todas las redes sociales Y suscríbete Que es totalmente gratis Me despido Sin antes Mandar saludos a Emberkuru Barkaya Gracias por compartir el video Alexis Córdoba Dispetan Alvarito Ahora si gente Urbangamer Se despide Chao Deep inside I knew from the start You my bunny I'm your cloud From now to eternity I give you all my heart We are meant to be It's clear to see My life is bigger than I thought I got everything I want When I hold you with my arm Now this no matter My love and my pleasure The key to my treasure Whatever's the weather Day up and night With you till I die How many times For you on my truck We are meant to worship